La lechuga de bola la cosechamos normalmente Alrededor de 65 a 75 días después del trasplante En función de la época del año Lo que buscamos al momento de la cosecha es Que la madurez de la bola haya llegado a un punto tal En el cual una vez retiradas las hojas exteriores Se sienta compacta, firme Que la coloración exterior de la hoja que dejamos como cobertera Sea agradable, que sea verde, bonita Porque esto es lo que vamos a colocar adentro de la bolsa Y debe mantener esa apariencia agradable al consumidor Música 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 Música